...compañera, ¿sí? ...compañera de su... ...queremos una encarquina de tu autoría que se hace... ...compañera, ¿sí? ...con la mano de Eduardo aquí... ...en la mano de la mano... ...queremos hablar de la gente... ...y este, con la gente compañera que se esté... ...unito a la mañana... ...no sé, lo sguien. ... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!